Va a controlar la pelota Tealde y va a devolver la pelota, no salió de esa línea, un pelotazo largo y frontal, le viene quedando a Maximiliano Cantera, se viene en diagonal, lo dejan venir, la va a cambiar de la punta izquierda, va a padalar y le va a pegar de afuera, tiró, gol, 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 gol. Gol, el Deportivo Maldonado, error Darias, Darias sacó el remate de fuera de Darias, la inició Maximiliano Cantera, le cerraron el camino, no pudo rematar, no las pelotas que perdió en la salida nacional y quedó mal parado, les decía Deportivo Maldonado, estaba jugando un buen partido, vino para Maximiliano Cantera, la cambió para Darias y el remate justo de Darias contra el palo, esquinado, remate abajo en el arco que salió del tribunal de Amsterdam, remate fulminante, fulimundo de Darias abajo, inatajable para Roser, y bueno señoras y señores con goles de Darias, exactamente a los 22, está ganando el equipo de Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central, 1 a 0 Internacional. Bueno, había emparejado en todo sentido el equipo de Maldonado, en la mitad del campo, la defensa estaba atacando, estaba proviciando un contragolpe, gran golo, gran remate final, gran definición del delantero de Maldonado, y está ganando por 1 a 0 en un partido que se había tornado sumamente parejo, fundamentalmente para Maldonado. Ramírez que viene tocando, el felico más atrás para Nicolás Marichal, Marichal que la viene jugando a la mitad de la cancha, avanza Carvallo, la pide Rodríguez, viene para él, levanta la vista, va Zunino, no, le llega la pelota a Gigliotti, y el balón que lo va cortando, bien da, sale con la pelota a Tealde, Tealde levanta la vista, levanta el gano para que le llega, allá corre por la izquierda, definitiva Darias, metió al centro, Darias está... Gol, 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 en contra de Marichal cuando llegaba Anselmo, Anselmo buscaba por la mitad del área y Marichal intentó despejar la pelota, y la tocó por el ritmo de Rocher que se vio sorprendido, ante la reacción de su compañero, bueno, baldazo de Agua Fría, junto con la lluvia que arrancaba el partido, ahora es el balde de Agua Fría que le cae a los hinchas tricolores, y a la hinchada tricolor que no lo puede creer, gana Deportivo Maldonado 2 a 0, en contra Marichal, exactamente a los 25 minutos del segundo tiempo. Gol, un golazo en contra, imposible para atacar, pero aparte del gol en contra, una jugada de ataque del Deportivo Maldonado por la izquierda, un desborde, un centro, y allí, entre los dos, lo primerió el zaguero nacional, y la metió con fuerza al arco para dejar sin asunto el arqueo tricolor. 2 a 0, es bueno, complicado para Nacional. Bueno, Cotunio se va, Lima entra con el número 4, eh. Bueno, sacaron mal la pelota, atención, le viene quedando el contragolpe de Nacional, el toque de Gigliotti, Justito Lima, Justito Lima logra cerrar al piso para soltar la pelota por el costado. Ahí, tío, lateral, atención, la pelota viene para Gigliotti, rebotó, salió Reyes, ya se tiró con todo, quedó con Gigliotti, viene, gol, 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 de Nacional de Gigliotti. Gigliotti debuta el Nacional con un gol, una pelota que vino contra el área, un rebote, no la pudieron sacar, rebotó el arquero. Después tampoco pudo sacar Martín Ferreira, la pelota fue y vino, fue y vino, y le quedó regalado al número 9, que tiene que estar ahí en el lugar donde tiene que estar los goleadores, la pelota parece que busca el número 9 y le cae en el pie, y el remate de Gigliotti termina descontando, se ve infartante el final, Nacional buscará furiosamente la igualdad, descontó el tricolor, está 2 a 1 el partido del otro Gigliotti. No, vamos a sacarme esto al Gigliotti que por algo es el goleador, el goleador siempre está en el área, pero hay que ver el error defensivo de Maldonado, ¿no? Tuvo dos o tres veces para sacar la pelota y se quedaron, ahí viene el goleador Nacional que le da una emoción diferente al partido. Y está con un hombre medio Nacional, pero de todas maneras se va a tirar con todos estos minutos finales arriba, va pidiendo la pelota a Enzo Borges, levantando la mano, va a pegarla en el tiro libre, el guarlameta Reyes sacó violento el disparo arriba para Enzo Borges, saltó, cabeció, la pelota arriba a la punta derecha, marca con todo para devolver Cándido, Cándido para Ramírez, Ramírez para Cándido, toca, rebota la pelota, le viene quedándole Félix ahora a Monseglio, la viene jugando a la mitad de la cancha, la cambia Carballo, la viene jugando a la derecha, se ataca Nacional con todo, va Pumita Rodríguez a buscarla, le queda Zunino, arranca en diagonal, se viene Zunino con el revés del pie, metió al centro, viene contra el área a la borda, la buscaba, estaba del área, perdió la pelota, atención, tiene el empate, viene, gol, Zunino, gol, gol, gol de Nacional Zunino, Zunino entró por la derecha, una pelota que vino contra el área, no la pudo sacar el equipo deportivo, yo noto a jugadores muy cansados, el equipo Fernandino, una pelota que sacó a medias, quedó ahí bollando y apareció de atrás Zunino, sacó el remate furibundo, un volante que tiene acostumbrado el hincha de Nacional con goles, apareció en el área para empatar el partido y le van a quedar minutos a Nacional y ojo lo puede ganar, Zunino empató, están 2 a 2, al minuto 92 de juego. De ninguna manera vamos a restar en mérito a Zunino, pero hay que ver cómo se distrajo la defensa de Magdalena, pudo haber sacado la pelota, le dejó servida a Zunino, que luego aplastó al alquiler con el remate, y un 2 a 2, bueno, faltan todavía 3 minutos, Nacional puede dar el resultado. Esto es fútbol, campeonato uruguayo, con los dueños de la pelota, con los relatos de Germán Lecuadar, y los comentarios de José Alberto Barreneche, el 89.5, ¡Viva el fútbol! Ojo con Enzo Borges, la pelota viene mal jugada, rebotó, sale, otra vez con el balón telechea, la viene cambiando a la punta derecha, viene para que toque Lima, la viene jugando para Borges, de Japón entró contra el área, tocó la pelota de igual hacia el medio, sacaron, es que la Pires cabeceó, otra vez pelota al área, le va a quedar a Pires, controla, ¡tiro! ¡Viene! ¡Gooooool! 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 En el partido malo, Maximiliano Cantera, Maximiliano Cantera, que le pide perdón, al hinchado tricolor, ha comido la pelota del área, ¡qué partido, señoras y señores! En el minuto, 95 y medio, cuando se terminaba el partido, seguramente el árbitro ha dado uno más, pide disculpas, repito, la hinchada, Maximiliano Cantera, que anota el tercer tanto, puede ganar Deportivo Maldonado con este tercer gol, no falta nada más en el encuentro, partidazo, Deportivo Maldonado 3, Nacional 2! ¡Gooooool! Bueno, pide disculpas Cantera, porque hasta el año, porque había jugado nacional, ¿no? Pidió pase y hace el tercer gol, que posibilita quizás la derrota tricolor, cuando prácticamente está en la bola del partido. ¿Y sabe dónde venía de la jugada? Tealde, para mí de lo mejor, por la derecha desbordó, el zaguero metió el pase atrás y Cantera hizo el gol. Ahí está. Bueno, se terminó, señoras y señores, terminó el partido, ganó Deportivo Maldonado, ganó Deportivo Maldonado, un partido increíble que logró en el final, logró 2 a 0, arremetió con todo Nacional, empató el partido 2 a 2, la expulsión de Yegliote parecía que condicionaba, pero cargó con todo y Zunino terminó empatando 2 a 2 y parecía que Nacional se lo llevaba por delante y se quedaba con la victoria, y vino la jugada, en el último minuto, descuento, una pelota metida a la derecha, un centro a primero que rechazaron, me quedó el balón a Tealde, para mí el mejor jugador de la cancha, Tealde, el toque hacia el medio, y el remate de Maximiliano Cantera que termina, empató, bueno, hay problemas en el vestuario, y que termina decretando el tercer tanto con el cual Deportivo Maldonado le ganó a Nacional 3 a 2, Beto. Bueno, partido que en los últimos minutos, por esos goles, es una emoción diferente, los tricolores y los de Maldonado, realmente sufrieron, se pusieron contentos, todo a la vez, bueno, a última, la última jugada, vino el tercer gol, y en la poste la victoria del equipo de Maldonado.